A principios de enero de 2017, el informante secreto del programa espacial Coreigode dice que fue llevado a la Antártida para presenciar las primeras excavaciones científicas de ruinas de una antigua civilización congelada, enterrada bajo tres kilómetros de hielo. Mientras que el descubrimiento de las ruinas se remonta a la primera expedición alemana nazi en 1939 según Goode, es solamente desde 2002 que las excavaciones han sido permitidas por los arqueólogos y otros científicos. Los arqueólogos han preparado documentales y trabajos académicos cuya liberación sorprenderá a la comunidad científica. En una actualización fechada el 11 de diciembre de 2016, Goode describe cómo había sido previamente informado de las excavaciones antárticas de múltiples fuentes, y luego las excavaciones también fueron reveladas a él por un oficial superior, que está dentro de un programa secreto espacial dirigido por los Estados Unidos Fuerza Aérea que él apodó Sigmund. Sigmund dirigió una misión encubierta con múltiples secuestros e interrogatorios de Goode, que estaba siendo probado por la fidelidad de esa información. Coreigode después de estar satisfecho con la exactitud de la información y las fuentes de Goode, Sigmund inesperadamente compartió parte de su conocimiento de las excavaciones antárticas. Era una civilización encabezada por los pre-adamitas de 3 a 3,5 metros de altura con cráneos alargados. Tres naves madre de forma ovalada de aproximadamente 50 kilómetros de diámetro fueron descubiertas en la vecindad revelando que los pre-adamitas eran de origen extraterrestre y habían llegado a la Tierra hace unos 55.000 años. Uno de los tres barcos ha sido excavado y se ha encontrado que tiene muchas naves espaciales más pequeñas dentro. La civilización pre-adamita, al menos esa parte de ella basada en la Antártida, se había congelado en un cataclismo que había ocurrido hace unos 12.000 años. Goode también ha sido informado por sus contactos que las tecnologías más avanzadas y los restos de los propios pre-adamites han sido removidos de un sitio arqueológico para ser hechos públicos. Equipos de arqueólogos han estado trabajando con lo que queda, y se les dijo que guardaran lo que habían visto en secreto. Además, los artefactos antiguos seleccionados de otros lugares serán traídos de almacenes extensos y pre-seleccionados en el sitio arqueológico para la liberación pública. En su inminente anuncio acerca de las excavaciones antárticas, se hará hincapié en los elementos terrestres de la civilización congelada para no sacudir demasiado a la población en general. Según Goode, es probable que el anuncio sea programado como una distracción de los próximos crímenes de guerra contra las élites globales, ya que las fugas de información sobre los círculos pedófilos internacionales y el tráfico de niños estallan. Hasta hace poco, todo lo que Goode sabía de las excavaciones antárticas había sido compartido por fuentes internas o por Sigmund. Eso cambió a principios de enero de 2017, en una breve sesión de información personal el 24 de enero y la posterior cena de discusión, que incluyó a David Wilcock. Goode contó algunos de los detalles sobre su más reciente viaje a la Antártida. Anteriormente informó sobre una visita anterior a la Antártida, donde llegó a haber cinco de las bases de trabajo subterráneas pertenecientes al Conglomerado Empresarial Interplanetario, un programa de espacio secreto corporativo en curso basado en la Antártida. Goode dice que poco después del año nuevo de 2017, fue llevado a la Antártida por una nave espacial, Anshar. Los Anshar son una de las siete civilizaciones de la Tierra Interior con las cuales Goode se ha reunido. En informes anteriores se ha descrito que fue llevado a la principal ciudad subterránea perteneciente al Anshar, donde fue testigo de sus tecnologías avanzadas. Goode ha descrito sus múltiples encuentros con Khaare, una alta sacerdotisa de los Anshar, quien ha actuado como guía y amigo en muchos viajes al interior de la Tierra, la Antártida y el espacio profundo. Otra figura clave en las revelaciones de Goode es alguien llamado González, que es un comandante deteniente de la Armada de los Estados Unidos que fue el contacto inicial de Goode con una alianza del programa de espacio secreto, que incluye el programa solar guardián de la Marina de Estados Unidos junto con desertores de otros programas espaciales secretos, a la Antártida y al espacio profundo. Otra figura clave en las revelaciones de Goode es alguien llamado González, que es un comandante deteniente de la Armada de los Estados Unidos que fue el contacto inicial de Goode con una alianza del programa espacial secreto, que comprende el programa solar guardián de la Armada de Estados Unidos junto con desertores de otros secretos programas espaciales, a la Antártida y al espacio profundo. Otra figura clave en las revelaciones de Goode es alguien llamado González, que es un comandante deteniente de la Armada de los Estados Unidos que fue el contacto inicial de Goode con una alianza de programa espacial secreto, que comprende el programa solar guardián de la Marina de Estados Unidos junto con desertores de otros secretos. En su visita a principios de enero de 2017, Goode dice que se unió a Kaare, González y otros dos representantes de la civilización de la Tierra Interior. Uno de ellos pertenecía a una raza de aspecto asiático que Goode describió en su primer encuentro con representantes de las siete civilizaciones de la Tierra Interior. Goode y los otros fueron llevados por la nave espacial Anchar a una parte no desarrollada de las ruinas. Esta era una zona que los equipos científicos cercanos aún no han alcanzado, por lo que todavía estaba prístina, y mostró toda la extensión de una civilización que había sido congelada. Goode describió ver cuerpos retorcidos y contorsionados en varios estados congelados. La catástrofe había sido claramente imprevista. Dijo que los pre-adamitas eran muy delgados. Afirmó que era evidente al examinar sus cuerpos que habían evolucionado en un planeta con un entorno gravitatorio mucho más bajo. Además de los pre-adamitas, Goode también vio muchos tipos diferentes de seres humanos de tamaño normal, algunos de los cuales tenían colas cortas, mientras que otros tenían cráneos alargados similares a los pre-adamitas. La conclusión que hizo Goode fue que los pre-adamitas estaban llevando a cabo experimentos biológicos en los seres humanos indígenas del planeta. González tenía un instrumento para tomar muestras biológicas que se hundió en varios de los cuerpos congelados. También tenía una cámara y tomó muchas fotos. El material biológico y las fotos se darían para el estudio por los científicos de la Alianza Secreta del Programa del Espacio. Además, había rollos de una aleación de metal que fueron grabados con algún tipo de escritura en ellos. Los Anshar y otros representantes de la Tierra Interior estaban recogiendo tantos de estos pergaminos como sea posible. En informes anteriores, Goode ha descrito la biblioteca de Anshar como bastante extensa y con muchos artefactos antiguos de varias civilizaciones. El Anshar estaba agregando los registros históricos de esta civilización congelada a su biblioteca. Además, Goode dijo que su grupo no fue atestiguado por los científicos y los arqueólogos que trabajaban en excavaciones en otras partes en las ruinas antárticas. El barco Anshar había viajado a través del hielo para llegar a las ruinas. Goode recordó cómo la nave podría moverse fácilmente a través de las paredes usando sus tecnologías avanzadas. El significado del viaje de enero de Goode a la Antártida es que fue la confirmación de lo que había sido reportado anteriormente por varias fuentes y el oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos Sigmund. Las excavaciones antárticas eran bastante reales y Goode era ahora el primer testigo primario de la misma. Se espera que más detalles sobre el viaje de Goode a la Antártida y los pre-adamitas sean hechos públicos por David Wilcock en su próximo artículo, Endgame 3. La visita de Goode y la confirmación del descubrimiento de la Antártida es altamente significativa. Es alarmante la confirmación de la teoría de Charles Abgoode que los cambios de polo han sido una ocurrencia regular en la historia de la Tierra. La congelación instantánea de la civilización pre-adamita no fue el único caso de este tipo de catástrofe que había afectado a una civilización antigua. La visita de muchos dignatarios a la Antártida en 2016 incluido el entonces secretario de Estado Ikerri, Buzz Aldrin, el Patriarca Kirill y muchos otros en años anteriores es una evidencia circunstancial de que se ha hecho un importante descubrimiento en la Antártida. Gracias a Corey Goode, ahora tenemos evidencia de primera mano de toda la extensión del descubrimiento antártico y las excavaciones científicas en curso desde 2002 que se espera que anuncien algunos elementos del descubrimiento muy pronto.